La Noticia 630 es patrocinada por Tigo, porque Tigo es un costeño más. Pásate a... Tigo Une, somos uno, contigo. Esta es nuestra imagen del día. El periodismo deportivo está de luto. A sus 86 años falleció el destacado periodista Mike Smulson en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos. Mike, reconocido por el manejo de sus entrevistas y las transmisiones de béisbol de grandes ligas, deja un vacío enorme en la televisión regional y nacional. Paz en su tumba. Y lamentamos profundamente la pérdida de Mike Smulson. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora sean todos bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Ni con la intervención del Papa, Uribe cambió su posición extrema con los acuerdos de paz. Santos agradece mediación del Papa. En enero será la audiencia de acusación contra Rafael Uribe. Garantizada navegabilidad del río Magdalena, Sumitomo prestará 250 millones de dólares. Altamente lesivo es el nuevo impuesto al gas, considera NaturGas. Banco de la República reduce tasa de interés y la fija en 7.5%. Capturan a sujetos que arrojaron gasolina a tres policías e hirieron a bala a uno en la ciudad de Cartagena. Declaran insubsistente a director de la cárcel Ternera de Cartagena por escándalo de alias Pichi. El sujeto al que intentaron asesinar en Cinematográfica Balacera en Boca Grande. Muchísima atención y la noticia del día es la reunión entre el Papa Francisco, el presidente Santos y el senador Uribe. El Papa Francisco instó al presidente Juan Manuel Santos, al líder de la oposición, Álvaro Uribe, a quienes recibió conjuntamente en el Vaticano un diálogo sincero ante el histórico momento que vive el país. Francisco logró un nuevo encuentro cara a cara entre el presidente Juan Manuel Santos y el senador Álvaro Uribe. No se hizo el milagro de que Uribe, principal opositor del Acuerdo de Paz, lo apoyara. En la reunión, por más de 50 minutos que sostuvieron Santos y Uribe con el Santo Padre, no se logró un acuerdo entre el sí y el no. El expresidente Uribe reiteró ante el Papa sus duras críticas al Acuerdo de Paz con las FARC y solicitó la redacción de un nuevo acuerdo. En tanto que el presidente Juan Manuel Santos agradeció al Papa Francisco su intervención y total respaldo al recién firmado Acuerdo de Paz. Por su parte, el Papa reiteró su apoyo al nuevo Acuerdo de Paz y le solicitó al presidente Santos la pronta implementación del mismo. Y el juzgado 35 penales estableció que para el 11 de enero del próximo año se llevará a cabo la audiencia de acusación contra Rafael Uribe Noguera, capturado por el secuestro, violación y homicidio de la niña Juliana Zamboní. Ante este caso, la Fiscalía anunció una investigación contra las unidades de policía judicial que recaudaran las pruebas, o más bien todas las pruebas, ya que la audiencia o la evidencia física encontrada en la escena del crimen está por fuera del expediente. Y tenemos más información. Cor Magdalena aprobó el cierre financiero de Nabelena por 22,5 billones. Por esto, se garantiza el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. La firma Nabelena cumplió con la acreditación del cierre financiero del proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. El consorcio presentó ante Cor Magdalena los documentos que garantizan los recursos para ejecutar este importante proyecto, luego de recibir el respaldo de su nuevo socio, el banco Sumitono Mitsubishi Bank Incorporate, quien prestará 250 millones de dólares para dicho proyecto. Con el aprobado balance financiero, queda suspendido el proceso de caducidad y en enero se podría dar inicio a las obras de navegabilidad del río Magdalena. El cumplimiento de la compañía contrasta con las precipitadas posiciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en su momento dijo que Nabelena debía presentar un balance adecuado. Situación que fue considerada por algunos expertos económicos de la región como de mal gusto, al asegurar que este tipo de expresiones ligeras van en contra del profesionalismo y cumplimiento de las empresas como Nabelena, que lo único que causan es daño a su imagen ante la banca internacional. Según los analistas, esta no sería la primera vez que el vicepresidente queda mal parado por ese tipo de expresiones ligeras, ya que el pasado 19 de noviembre, el concesionario del aeropuerto internacional Ernesto Cortizos informó que a pesar de las fuertes declaraciones del vicepresidente en las que advirtió que si el operador no cumplía se tenía que ir, este, presentó un balance en el que mostraba que había cumplido con todas sus obligaciones contractuales, respetando las responsabilidades concertadas y que no entendían las expresiones del vicepresidente. Tecnamórate del que siempre está allí y te ayuda a hablar con quien quieres a kilómetros de distancia. Tecnamórate de tu nuevo celular Samsung. Con móvil éxito te asesoramos, te damos crédito y te respaldamos. Más noticias, un 5% aumentan las tarifas del gas natural debido al nuevo impuesto establecido en la reforma tributaria. Tras este anuncio, gremios del sector manifiestan que sería perjudicial para la industria y competitividad de la región. Nuevamente, la reforma tributaria da de qué hablar. Esta vez se anunció que aumentaría el precio del gas natural a un 5%, el cual afectará directamente a los usuarios finales. La inclusión del gas natural no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la política ambiental y energética del país. El gas natural es el combustible más limpio. Entonces, nos parece que la inclusión del impuesto va a desestimular el consumo de gas natural y va en contravía con esas tendencias internacionales. Esta iniciativa se desarrolla con el objetivo de grabar los combustibles fósiles, del cual solo existe una excepción y es para el carbón. Para Alberto Caparroso, jefe de comercialización de gases del Caribe, es paradójico que el carbón, uno de los combustibles fósiles más contaminantes, no sea grabado. Uno queda un poco preocupado porque no le encuentra uno sentido a una medida que busca una solución, digamos, para que Colombia enfrente el COP21, mejorando sus indicadores ambientales, y no se graba, digamos, al carbón, que es el combustible, digamos, que más contamina o que más emite CO2 en su combustión. Asimismo, directivos del gremio gasífero manifiestan que estas medidas generarán desventajas en competitividad para la región Caribe. En Navidad, regálate un smartphone en prepago claro desde solo 149 mil 900 pesos. Ven ya mismo a claro. Dos hombres que atentaron contra la vida de tres policías en Cartagena fueron capturados en las últimas horas. Uno de ellos roció con gasolina a los uniformados para prenderles fuego, y el otro disparó impactando en una pierna de un patrullero. Los dos hombres que atentaron contra los policías en Cartagena de Indias permanecen en el búnker de la Fiscalía y en las próximas horas serán judicializados para remitirlos a la cárcel de Ternera. Estamos verificando la gravedad de nuestros policías para así mismo tasar la pena por parte del señor fiscal y juez. Cuando las unidades del cuadrante proceden a practicar la requisa a un ciudadano, este se altera, procede a lanzarle gasolina a nuestros uniformados y de igual forma prende un fósforo, es decir, pretendía incinerar nuestros uniformados. La otra agresión contra la integridad de policías se registró esta madrugada en el barrio Olaya Herrera donde un agente resultó herido a afala mientras atendía un llamado de la comunidad. Uno de ellos se encuentra armado, acciona su arma contra los uniformados, lesiona a uno de ellos. Los dos capturados responden a los nombres de Jorge Leonardo de 27 años de edad a quien le decomisaron una pistola 9 milímetros mientras que el que intentó prender fuego a los policías fue identificado como Marcos Rafael quienes por ataque a funcionario público deberán afrontar una pena de 4 a 10 años de prisión. JJ Verben, las noticias, un compromiso con la verdad. Un mensaje más para ustedes. Cámbiate ya, claro, con tu número de siempre. Recibe más minutos a todo destino para hablar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Ven ya y cámbiate para que puedas llenar tu vida de más momentos con los tuyos. Lo que quieres es claro. Y en Navidad regálate un smartphone en prepago claro desde 149 mil 900 pesos con batalla de 4 pulgadas y redes ilimitadas. Ven ya mismo a claro. La policía investiga el asesinato de un hombre de 26 años de edad registrado esta madrugada en el barrio Villatey. Esto al sur de Barranquilla. En medio de una riña fue asesinado de dos puñaladas Carlos Mario Cantillo Barrios, un joven de 26 años quien le partía con su agresor en esta esquina del barrio Villate, al sur de Barranquilla. Según la policía, el agresor, quien era vecino de Carlos Mario, se entregó luego de cometido el crimen. La investigación establece que tanto el agredido como el agresor han tenido antecedentes penales. Las autoridades tratan de establecer cuáles fueron las causas de la discusión que derivó en el homicidio. Acá la situación causal es la disfuncionalidad laboral del ciudadano dedicado al hurto, dedicado a hechos delictivos. Mientras las investigaciones de este hecho continúan, el comandante operativo de la policía se pronunció sobre el homicidio registrado el día anterior en el sector del barrio La Flores, el que fue asesinado a un joven de 20 años conocido con el alias del Lobo. Según la policía, este hecho no estaría relacionado con retaliaciones entre bandas criminales y otro hora se disputaron el territorio por el negocio del tráfico de drogas y de armas en el sector de La Flores. Ellos dan gracias a la vida. Súmate al millón de gracias que agradeces en el año 2016. Cuéntanos tu historia llamando al 305-751-2544. Gracias a la vida. Gracias, triple A. Arrendatarios y propietarios del sector del comercio en la calle 74 con carrera 43 denuncian ser atropellados por una diligencia que sin debido proceso estaba realizando una inspección de Barranquilla. Por una creya de reclamación de propiedad de este predio, 14 años de trabajo están en vilo. El comercio vecino de la tienda de la calle 74 con la avenida 20 de Julio reclama esta propiedad al denunciar perturbación en su local. Que quisieron apoderarse de mi inmueble. Tuve que demostrarlo con las escrituras y que demostraran ellos cuándo se había vendido. Sin embargo, la diligencia express adelantada por la inspectora Quinta de la cual tuvo conocimiento el 14 de diciembre y fue ejecutada hoy 16, el abogado Luis Escorcia presentó una recusación con la cual impidió el desarrollo de tal diligencia que dejaría sin sustento a los arrendatarios y propietarios del lugar. Me gustaría me gustaría que la propietaria del local y los afectados se pronunciaran y que la doctora entendiera que antes de practicar la diligencia ya debe declarar sin pedido. Pilar Bustamante en las noticias un compromiso con la verdad. Yonjairo Jiménez Atencio alias Pichi quien cumplió una condena por narcotráfico fue sorprendido el pasado miércoles en el barrio La Manga por un informado de la policía los cuales lo condujeron hasta el comando de la policía metropolitana durante la inspección Pichi presentó un permiso para estar fuera del apartamento en Boca Grande donde cumple la medida de casa por cárcel pero este podría ser falso ante estos hechos el director de la cárcel de Ternera de Cartagena Julio Riondo fue declarado insubsistente En otras noticias la ministra de Trabajo Clara López en su visita a Barranquilla habló del salario mínimo asegura que las negociaciones van por muy buen camino y también asegura que se reanudará la discusión la semana próxima esto dijo la ministra El próximo 22 de diciembre nos reunimos nuevamente empresarios trabajadores y gobierno para ver si logramos concertar finalmente un salario mínimo que satisfaga al máximo las exigencias de justicia social de las centrales obreras pero que consulte a su vez en la realidad económica de las empresas y del fisco nacional continuamos con más de nuestro compromiso con la verdad la universidad Simón Bolívar obtuvo el máximo reconocimiento institucional al recibir por parte del ministerio de educación la acreditación de alta calidad para el rector de la universidad ese reconocimiento responde a todo el trabajo adelantado por el cuerpo institucional la universidad ha podido construir una cultura de calidad al interior de todos sus miembros estudiantes profesores investigadores personal administrativo asimismo el rector destacó que inician nuevos desafíos para la universidad con el ánimo de proyectar la calidad de sus profesionales e investigaciones pues nuestras responsabilidades son mayores de que cada día nuestros procesos formativos e investigativos deben responder a esa alta calidad con su compromiso con los desarrollos científicos con el talento humano que se forma con la universidad Simón Bolívar ya son 45 las instituciones de educación superior que cuentan con la acreditación de alta calidad muy bien y a esa hora de la noche le damos paso entonces a nuestro compañero Jason Barandica quien está en sala de redacción con más noticias Jason buenas noches buenas noches Liliana y televidentes y mucha atención que en las últimas horas falleció el joven Jesús Elía Montalvo Zuleta de 16 años hijo del periodista barranquillero Juanquín Montalvo quien fue víctima de un ataque sicaría la tarde de ayer la vuelta de su vivienda en el barrio La Chinita este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades de la policía metropolitana de Barranquilla y siguen siendo lamentables las noticias de muerte de niños Guayú en las últimas horas fue reportado el fallecimiento de dos menores uno de cinco meses de nacido y un año los menores murieron en la clínica renacer de la ciudad de río informaciones de la sala de redacción sigan ustedes con más noticias gracias gracias Jason por la actualidad de la sala de redacción y miren a esta hora tenemos un servicio social porque el señor Pedro Manuel Anillo Montes de 79 años de edad se encuentra desaparecido él presenta problemas de Alzheimer y fue visto por última vez en la urbanización La Luna esto en Malambo Atlántico quien tenga información por favor comuníquese al teléfono 376-6398 el teléfono es 376-6398 y también tenemos un celular 313-508-6657 repito el celular es 313-508-6657 sus familiares están desesperados con esta información vamos entonces a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más continuamos aquí en nuestro compromiso con la verdad las noticias y hasta ahora le damos paso a la actualidad deportiva el mundo deportivo vuelve a estar de luto la voz de Mike Smulson uno de los periodistas insignias y reconocido comentarista de béisbol se apagó a los 86 años en la noche del 15 de diciembre en Houston, Texas donde permanecía hace aproximadamente un mes recibiendo tratamiento contra el cáncer un baluarte de la profesión su muerte representa una gran pérdida para el periodismo deportivo Mike encarnaba una forma de periodismo diferente con una sapiencia maravillosa en el mundo de los deportes y muy especialmente en lo que fue su pasión en béisbol la partida de Mike pues nos golpea a todos y muy especialmente a quienes estuvimos cerca de él pionero en las transmisiones del béisbol de grandes ligas por Telecaribe encargado de llevarle a cada colombiano las alegrías de los triunfos de Edgar Rentería en la Gran Carpa vivió y que transmitió y que hizo vivir a la costa y a Colombia todos los éxitos de Edgar Rentería de Orlando Cabrera con él aprendimos a querer el béisbol con él crecimos viendo béisbol y de verdad es una pérdida irreparable versátil así lo recuerdan colegas y allegados ya que era el hombre que entendía de todos los deportes y tenía una pasión que mucha gente desconoce o no destaca la política de rudo carácter pero en el fondo con gran corazón él se esmeraba porque todo estuviese perfecto la señal a la hora el sonido todo, todo entonces dentro de ese afán claro tenía que ser rígido pero una vez terminaba el trabajo Mike era mamador de gallo como decimos aquí en la costa era una persona agradable nació en Lituania pero a los dos años se trasladó a Barranquilla ciudad donde se graduó de ingeniero químico fue concejal y adquirió su pasión por Junior periodista de la vieja guardia de los que ya poco queda el partido donde Mike más emocionó fue cuando el hitter restería al pitcher Charles Nagy de los indios de Cleveland cuando los Marlins de la Florida derrotaron a los indios de Cleveland en el año de 1997 Mike prácticamente comenzó fue a gritar Mike restería ha sido un bateador genial y grande para este equipo estamos pelados a una ley y a la gente y el equipo de los Marlins acaba de entrar a la serie mundial restería acaba de dar a los Marlins la serie mundial Colombia 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 y que descansa en paz nuestro querido Mike ahora viene la información del entretenimiento aquí en las noticias con la presentación oficial del carnaval de solead 2017 se dio inicio a la agenda de estas fiestas en el municipio el evento se realizó en el museo bolivariano ubicado en la plaza central la reina del carnaval de solead Nicol Pájaro Rolando fue representada ante los soledeños y visitantes en la noche llena de música baile y cultura al rey momo y a los reyes infantiles les entregaron los decretos que los avalan como los soberanos de las carnes tolendas los cuatro reyes estuvieron acompañados por las reinas municipales y las reinas populares también por gestores culturales miembros del gabinete de la alcaldía de soledad personalidades ilustres y amantes del carnaval y letar en la noticia es un compromiso con la verdad hoy 16 de diciembre se dio apertura a las novenas navideñas por eso muchas empresas llevan a cabo estos eventos en esta oportunidad la empresa de esta realizó esta actividad dirigida por los niños damnificados por el invierno del barrio de Cincelejo estos niños fueron los encargados de representar todos los hechos sucedidos antes durante y después del nacimiento de Jesús estas representaciones también se llevarán a cabo en Cince Chinú y también harán parte de ellos los abuelitos de los ancianatos y letar en la noticia es un compromiso con la verdad el reconocido el reconocido arquitecto y especialista en conservación del patrimonio Ignacio Consuegra Bolívar realizó el día de hoy el lanzamiento para los medios de su más reciente libro Habla y te salvas el evento se llevó a cabo en las instalaciones de la heladería americana en donde Consuegra definió a esta nueva pieza como una radiografía del acontecer latinoamericano es que la caricatura es algo que también es parte de periodismo y yo pienso que este país nos están dando las noticias a media un día Ernesto Macaula se encontró conmigo y me dijo estamos escasos de caricaturista Ignacio sin duda Habla y te salvas es uno de esos libros que puedes leer de una sola sentada pero que convida a la segunda vez porque de forma amena nos invita a reflexionar bueno Lili entonces hay que leer el libro claro incentivar la lectura es algo muy importante hasta aquí las noticias recuerden que tenemos cita como siempre más bien el lunes yo creía que hoy era jueves el lunes puntualito de 6 y 37 de la noche que disfruten este fin de semana hasta entonces las noticias fue patrocinada por Tigo porque Tigo hombre es un costeño más pásate a Tigo UNE somos uno contigo ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.